Hola, estoy aquí para invitarles muy cordialmente a la Feria de Salud del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la sede de San Carlos a llevarse a cabo el 9, 10 y 11 de agosto próximo. Ahí estaremos dando información de detección temprana del cáncer de mama. Además, habrá un mamógrafo portátil, un mamógrafo digital, donde las señoras pueden acceder a un precio razonable de 30 mil colones para hacerse este estudio. Este estudio estará disponible en la Feria de Salud. Deben hacer previa cita al 8712-3534, 8712-3534 y al 85125-125. Además, habrán otros servicios como Papá Nicolau para detección temprana de cáncer de cuello uterino y además ultrasonidos de todo tipo. No espere a tener una dolencia, hágase sus chequeos de manera preventiva y cuide su salud.